Auspicia en este programa. Grupo Odin, constructora de naves industriales y grandes superficies. Edman, distribuidor nacional de autopartes. www.edman.com.ar Sabrositos, tu mascota sabe. Concorplast, todo en plástico para tu baño y tu cocina. www.concorplast.com.ar Presenta Arba, ley penal tributaria. Pagar es la única opción. Montanari, concesionario oficial Fiat, Ford y Volkswagen. Speed Agro, excelencia e innovación. Luxtoff, innovación y servicio. ¡Vamos! 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 Bueno, ¿cómo le va? Buenas noches País Ferrero, buenas noches Argentina, buen martes. Acá estamos y otro programa más. Venimos del turismo carretera, venimos de Paraná, un autódromo que siempre se ha presentado de muy buena manera. Esta no fue la excepción, aunque haya llovido el sábado, se ha presentado otra vez muy, muy, pero muy bien el autódromo Ciudad de Paraná. Ganó Rossi, ganó Chevrolet, segunda de la marca en lo que va de la temporada. Y digo, ¿por qué ganó Rossi? Porque yo recuerdo, es una opinión personal también, que temporadas anteriores Matías era de los que prefería estirar esa victoria y buscarla más adelante. Para no cargar los dichosos kilos que muchos decían los perjudicaba a lo largo de la temporada. ¿Qué ha cambiado para que Rossi haya decidido ganar? Lo hizo de muy buena manera, con un gran funcionamiento, se manejó todo, es candidato, pero ha cambiado el reglamento de Chevrolet este año. ¿Y es por eso que Rossi ha decidido ganar? Pregunto, ya es lo primero de esta noche. Le doy la bienvenida a Diego Sorrero. ¿Cómo te va Diego? Buenas noches. Hola Ayrton, buenas noches para todos. Yo quiero saludar también a gente de Chile y de Uruguay. De Chile porque nos siguen todas las semanas. Y de Uruguay porque estuvieron el fin de semana en Paraná y también van a dar bastantes saludos a través de Argentinísimas Satellitanos. Bueno, ganó su piloto la Miris. Y encima ganó la Miris, pero así que bueno, saludos a Chile y a Uruguay también. Pero sigo con la línea de lo que decías vos. Cambió el reglamento técnico de Chevrolet, pero el año pasado ya cambió el reglamento deportivo del TC. Ahora se cargan solamente 20 kilos por la primera victoria, 10 por la segunda y 5 por la tercera. Antes, una vez que ganabas eran 30, después a partir de ahí sumabas kilos, aunque sea segundo y tercero también, ahora no. Entonces ahora ya no es tan perjudicial. Y además, desde el año pasado se dan 8 puntos en la Copa de Oro a cada victoria. Entonces ahora sí vale la pena ganar. Y por eso creo que es la explicación. Lo que sí me preocupa es que al darle 40 puntos al que gana la carrera y darle puntos absolutamente a todos, yo no sé cuántos trucos vamos a tener. Me parece que no se arriesga por un punto y ese va en contra del espíritu del cambio anterior. Vos decís que entonces por el sistema de puntajes que el año pasado se implementó, no tenemos el espectáculo que muchos quieren. Exacto. Ya lo vamos a estar debatiendo, porque yo tengo una opinión formada respecto a que nuestra categoría es video espectáculo y si bien el puntaje no es el mismo, al fin y al cabo por dos o tres puntos un campeonato se define. Yo tengo una idea para proponer. Después la vamos a charlar. Guido, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches para todos. Y siguiendo un poco también la línea de lo que dejó sobre la última instancia Diego, para mí es toda una cuestión de actitud. Como dice el tema de Fito Paez, ocho puestos avanzó el truco en la final, solamente el abandono de Di Palma le permitió ganar una posición sin pelearla y solamente fueron ocho puntos. Pero tuvo la actitud de ir al frente y dio espectáculo y grandes maniobras. Quizás adelante estamos acostumbrados a ver pilotos que se conforman con el resultado que están teniendo, primero analizando la etapa del campeonato en la que estamos, y segundo la cantidad de puntos en juego que se pierden en el caso de ser una maniobra errónea, como por ejemplo pasó en la serie con Warner y Silva. Me parece que hoy por hoy, si hablamos de carreras aburridas, pasa por más la actitud penando por un reglamento deportivo, que justamente porque las carreras y los autos están muy parejos. Esta noche nos visita el Alberto Canapino, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, Alberto, ¿cómo te va? Gracias por la visita. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Y, qué bueno, siempre disfruto con el abandono del programa. Bueno, vamos a hablar del fin de semana que tuvieron en tu equipo, vamos a hablar del tema de Chevrolet, del tema del puntaje, y también con vos, Trocel. ¿Cómo te va, Nicolás? Buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Felicitaciones a todos. Sí, la verdad que viene el comienzo de año, ¿eh? Bueno, gracias. La verdad que venimos muy bien, arrancamos bien, y bueno, la realidad es que habla del gran trabajo de todo el equipo, del motorista de Claudio Garofalo, del Chispuranga, bueno, obviamente aprendiendo de nuestra nueva marca que hemos caído bien, pero lo positivo es que tenemos un largo camino por delante. Me quiero meter de lleno en la final del Turismo Carretera, en Paraná, ganó Rossi, vamos a las imágenes, y empezamos a hablar de estos temas que ya tiramos desde el comienzo del programa. La final que tenía Matías Rossi largando por la cuerda, a su lado, Jocito Di Palma. Quiero destacar que van dos carreras que la grilla de la final tiene, a las cuatro marcas en los cinco primeros lugares. Esto habla de una paridad reglamentaria que creo, hacía mucho tiempo no tenía. Bueno, yo creo que por esa paridad también se dio una carrera de relojes, tanto en Neuquén como acá en Paraná, Diego. ¿Vieron la Ledesma? La largada de Ledesma, ¿cómo se zambulló por afuera en la 1? Asumía un riesgo grande, pero bien conciva. Fue inteligencia del pato también, ¿eh? Porque sabía que era otra que era con la cuerda interna. Que era armar un zafarrancho bárbaro si llegaban a tocarse ahí, ¿no, Alberto? Sí, son mayores arriesgadas, pero también creo que había pilotos ahí adelante que ninguno iba a cometer un exceso. Claro, por acuerdo. Alberto, ¿cuál es la realidad del equipo en general? Vemos a Ledesma con un funcionamiento, la verdad que es superlativo, viene muy bien en el año, y Agustín que le está costando, por una u otra circunstancia, emparejar ese rendimiento que tiene Cristian. Sí, la realidad es que no tenemos el mismo potencial, pero tampoco lo que se vio en estas dos carreras. O sea... No está malo tampoco, digamos. Claro, en realidad el potencial no son los resultados que se dieron. Si bien en el automovilismo no existe la mala suerte, sí existe el azar. Y a veces se dan cosas en contra que te perjudican los resultados de un fin de semana. Y bueno, en las dos carreras se ha ido de esa manera. O sea, podría haber estado dentro de los 10 en las dos carreras, ese era el potencial que teníamos. Sabemos dónde tenemos que evolucionar, pero bueno, también es un riesgo que habíamos asumido, porque consideramos que a fin de año vamos a llegar con buen potencial. Pero bueno, se dieron más las cosas. Está hablando del motor, claramente. Exactamente. Sí, sí, sí. El motor está cerca del motor de Cristian, pero no llega a ser el funcionamiento de ese motor. Pero bueno, consideramos que no está equivocado el camino, más allá de lo que ha pasado en estas dos carreras. Nicky, ¿nos tenemos que acostumbrar a verte ahí tan adelante? Por lo que demostraste en la apertura del campeonato de Neucoen, pero principalmente este fin de semana en Paraná, sobre todo clasificando. Qué sé yo, son cosas que por ahí se van dando. En los dos circuitos que fuimos me cayeron bien a mí. Obviamente habla del gran conjunto que tengo, tanto el equipo como el auto y el motor. Obviamente carrera a carrera vamos evolucionando. Me tengo que adaptar un poco a la Dodge, que es totalmente distinto a lo que venía manejando. Y bueno, cuando se puede redondear un poquito, vamos mejorando un poco las clasificaciones. Inclusive en Neucoen estuvimos 11, y bueno, acá por un recargo quedamos septo, estábamos septio. Y de a poco vamos evolucionando, que es más que nada, el auto está para estar más adelante, pero es cuestión de adaptación. Nicky, ¿qué es lo que más te costó en estas dos carreras? Me imagino que algo de haber que te haya costado, porque un salto de T-C en pista, turismo carretera, aunque tenga buenos resultados y no parezca haberte costado algo, creo que algo te habrá costado. Sí, aunque no parezca, me cuesta mucho redondear la vuelta. Por ahí en clasificación me salió la vuelta ideal, pero lo que es entrenamiento o mismo carrera, soy un poquito irregular, pero bueno, eso lo va a dar a la hora de que suben más kilómetros con el auto. Pero eso tiene que ver con la marca y no con el hecho de que sea un T-C en vez de un T-C pista. Sí, me cuesta... Más que del tipo de auto. Me cuesta mucho lo que es, o sea, del T-C pista al T-C, no tenemos el piso, y bueno, obviamente falta más grip delantero, y a la hora de manejar, es como que es muy... Es más técnico, hay que saber más manejar la cabeza que otra cosa. Y es un poco lo que me cuesta, es a poco que tengo que ir agarrando en la mano. Alberto Rossi se pone el traje de candidato más que nunca, con este rendimiento que ha mostrado en las dos carreras, habiendo lo que es Matías como piloto y con el auto que tiene. Sí, en Neuquén creo que tuvo un potencial mayor al que se vio en el resultado final, y bueno, probablemente ya tener el triunfo es importante, ¿no? Y sobre todo que considero que los 20 kilos le van a doler menos al Chevrolet que a las otras marcas. A eso iba, y lo decía en la apertura. Por eso, quizás Rossi ha elegido ganar acá, en este arranque de temporada, y quizás como en otras temporadas, que prefirió levantar y no llevarse la victoria. Sí, yo creo que hay varios factores. El hecho de que se le bajó el peso al Chevrolet hace que los 20 kilos no lo sufra tanto, porque cuando vos bajás mucho el peso de un auto, no le sacás peso de donde vos querés, sino de donde podés. Eso hace que la distribución de pesos no quede ideal del auto. De hecho, Rossi perdió, de los 20 que podía bajar, bajó 10 nada más. Hubo 10 que no pudo bajar. Exactamente. Entonces, prácticamente el triunfo en ese sentido no lo va a perjudicar, que es muy distinto a lo que ocurría antes cuando se cargaban 30 kilos y los autos tenían una distribución de peso ideal. Creo que el principal motivo por el cual decidió ganar al tener la posibilidad fue ese. Analizaron el comportamiento de la Chevy y de Rossi en comparación a la de Ledesma, principalmente por lo que fue la serie. ¿Dónde les marcaba la diferencia? ¿Dónde tienen que trabajar ustedes? Teníamos, la verdad es que no había un lugar puntual, sino que era un poquito superior el potencial en todos lados. Un conjunto. ¿Te gusta cómo está el reglamento, Alberto? El técnico, digo. El técnico, sí. Sí, sí, considero que está equilibrado y es muy bueno que sea un reglamento cerrado. Eso cambia totalmente la forma de trabajo y seguramente lo de Rossi también tuvo un poquito de política, ¿no? O sea, en los años anteriores, el que tenía la posibilidad de ganar no podía dejar de pensar que la dirigencia le podía llegar a cambiar el reglamento porque le encontraba el potencial. Y hoy por hoy sabemos que eso no va a ocurrir. ¿Y cómo se llega a explicar, o si se le encuentra aplicación, al rendimiento de Orteli? Vos no trabajás con él, obviamente, pero digo, ¿llegaste a pensar por qué Guillermo estuvo tan atrás después de haber conseguido la victoria en Neuquén? ¿Puede ser por los kilos o no? Que la realidad de estar puesto 20 en el TC no es estar tan atrás. Suena mucho peor de lo que es. Claro, son muchas posiciones, pero es muy poco en tiempo. O sea, que el juego de amortiguadores que te tocó no haya sido el ideal, que la goma que te tocó no haya sido el ideal y que de pronto la puesta a punto no sea la adecuada, ya te caes unas décimas y te pasan 10, 15 autos. Entonces, en el resultado parece que a lo mejor anduvo muy bien en Neuquén y Maracá, pero en definitiva clasificó 18. Y eso debe haber tenido que ver también el turno en el que le tocó Salvia Pista, porque salió primero y los del primer grupo salieron último, una hora de diferencia. Seguramente si el sábado el clima hubiera estado normal, se hubiera recuperado. O sea, es muy chiquita la franja entre estar bien y mal para la vista desde afuera, digamos, pero el potencial son muy similares. Ya vamos a hablar de este tema del reglamento deportivo en cuanto a puntaje. Alberto decía, hoy estar 20 en el TC no es tan malo. Y la relación con lo que dijiste vos, Diego, porque estar 20 en el TC, arriesgar puntos y demás, arriesgar, pasar una posición, me parece que en cuanto a puntos no sé si vale o no vale, lo vamos a analizar. Quiero meterme en lo que dejó la carrera. Hay algunos que arrancaron muy complicados el año. Unos cuantos. Unos cuantos. Agustín es uno. Y lo vamos a escuchar, a ver qué dice Agustín, pero se suman a la lista varios que esperábamos que estén un poco más adelante, pero han arrancado con el pie derecho en esta temporada 2014. Nada, complicado. Por ahí no fue un fin de semana como el que hubiésemos querido, pero bueno. analizar el por qué pasaron las cosas que pasaron y a tratar de mejorar, recuperar el protagonismo o que funcione el auto como veníamos funcionando sobre el final de la temporada. En lo que fue complicado y acá en Paraná también. Acá también otra vez paré por el motor. Igualmente tuvimos algunos problemas el fin de semana que me complicaron un poquito. Pero bueno, si no fueron dos, hay que pensar en la próxima. El problema no hay un problema. Hay algunos problemas que nos complicaron los dos fines de semana. Pero la verdad que en las dos finales se rompió el motor, ¿no? Por eso nos venimos sin punto. Por lo pronto vamos a ver de probar quizá algún otro motor y ver si podemos superar la potencia que tenemos con los de Roddy. Y si lo logramos hacer en la situación que estamos, quizás nos convenga cambiar. Y bueno, ojalá que empecemos en la tercera o cuarta carrera empezar a sumar fuerte y la idea es que cuando arranquemos a andar bien, no caernos. Así que estamos trabajando para eso, para estar ya a entrar firme a ese pelotón y sin duda que en poco tiempo vamos a estar. Una apuesta fuerte, la estructura propia nuevamente este año y venimos con las pautas bien. Venimos conforme, venimos, el auto no se cae nada, ahora giramos muy bien en ritmo de punta. Si bien que veníamos girando solo, Matías también, pero veníamos a dos o tres décimas. Cuando en todo el fin de semana estuvimos más dos segundos, entonces vamos conociendo mucho más del auto. Sí, muy complicado. En Neuquén se pinchó una goma y ahora se rompe el motor. ¿Qué va a ser? Cosas de carrera, estamos en la séptima carrera consecutiva que abandono. Vengo con una racha importante, pero bueno, estábamos haciendo las cosas mal, indudablemente. Hay que trabajar para hacer las cosas bien. No sé, esté tranquilo esto, sé que es así. El TC me ha dado muchas alegrías y bueno, y esta mala racha que nunca la tuve en ninguna categoría, la estoy sufriendo ahora, pero bueno, calculo que algún día volverá todo a como era antes. Guido. Con respecto a este tema le quiero preguntar a Nicky Trosete, el hecho de que tantos pilotos referentes estén complicados hoy por hoy, ¿te da la pauta o la posibilidad o sea vos de soñar de estar integrando los 12 manteniendo una regularidad? Puede ser, puede ser. La realidad es que mantengo al margen un poco eso, trato de por ahí mirar un poco lo mío, ¿no? Yo cuando entré en la categoría pensaba en todos esos pilotos y digo no, es imposible y son una estructura muy chica comparada con muchas y la realidad es que haciendo el camino de uno y haciendo su trabajo se puede pelear. Obviamente hay cosas que nos perjudican, cosas que nos favorecen, pero sí se puede llegando y sumando de a poco se puede. Últimas dos, una tiene que ver con el reglamento deportivo, Alberto, te lo hago a vos, lo presentaba Diego en la apertura. Hoy el puntaje permite que tengamos este tipo de carreras lineales que un piloto prefiera quedarse, sumar 20 puntos y no sumar 21 por una posición y arriesgar del todo. Totalmente, totalmente. El reglamento deportivo se cambió, se cambió el puntaje para tratar de premiar el avance de los puestos y yo creo que no se logró el objetivo porque ahí abandonar se paga muy caro. Mirá Werner, dos errores, está allá en el fondo. Se paga muy caro abandonar y se premia mucho llegar, entonces los pilotos corren para llegar. Yo creo que se debería hacer un cambio, no solo en la escala de puntos, sino que a mi criterio sería bueno usar el sistema de descarte. O sea, como se usaba en la Fórmula 1 en una época, ¿era tu propuesta? Era parte de mi propuesta, descartar al menos un resultado del año. Sí, yo descartaría más, yo descartaría más de las 11 primeras para entrar en el playoff, yo descartaría más de una. O sea, que se computen 8 o 9 carreras. Por ejemplo, los mejores 8 resultados o los mejores 9. Y dejar 3 de margen. Entonces un piloto puede arriesgar a cometer un error que se sabe que si se equivoca el costo es cero y eso mejoraría el espectáculo. Y porque yo creo que no van a cambiar la escala de puntos, la cambiaron hace un año nada más, volver a cambiar no creo, esto sería una modificación parcial que te permitiría esto, arriesgar y compensar. Pregunto, Altún está preocupado por el auto nuevo, la estructura de la CTC oficial. Rossi tuvo un auto de esa concepción el año pasado y lo dejó. El año corre con un auto 2012. Yo creo que la CTC subestimó lo que significa fabricar un auto de carrera. No es sencillo, a nosotros nos ha pasado cuando hemos tenido estructuras en equipos oficiales de fabricar autos y algunos tener que descartarlos porque no funcionaba y estaban construidos con las mismas matrices, con los mismos materiales, con el mismo taller, el mismo personal, todo lo mismo y no haber funcionado. Hay dos autos iguales. Es difícil, es muy difícil. De ahí a fabricar 50 autos de distintas marcas, todo, que tengan el potencial, porque no es solamente la estructura, son las barras antirrolidos, los elementos, los tensores, las parrillas, o sea, hay muchas cosas que pueden hacer que un auto funcione o no. Entonces, sería bastante, o sea, uno no deja de mirar lo que pasa con Altuna, lo que pasó con Rossi, indudablemente, bueno, sigue siendo complejo, sigue siendo complejo y me parece que puede traer problemas a futuro porque si a vos te venden un auto y no funciona, ¿cuál es la solución? ¿De quién es la culpa? ¿Espataro cambia motor? ¿Espataro cambia motor? Lo dijo la nota que estaba pensado en cambiar, evidentemente ya se tomó la decisión, hoy martes se confirmaría, se decía que podía ser Turcaloy, el que le daba motores a Rizzati, pero aparentemente podría ir por Garofaro también. Bueno, ya están todos los queos con la solo tese del fin de semana, con una muy buena etapa y una muy buena nota, mirá, no te lo podés perder, Rossi, Matías en la etapa, el misil, hay una nota con Matías. No está festejando la nota. No, es que bueno, la nota la hizo antes de la carrera, pero fue muy firme en la carrera, pero también muy firme en las declaraciones que hizo Rossi, líder natural, hablando y un resumen de todo lo que fue la final en el Autorno Ciudad Paraná, el póster de Rossi, el póster de Matías, el ganador, y acá va, mirá, no voy a dejar de ser libre mis opiniones, ratifica lo que dijo en su momento Dortelli Aventín y habla de la frontalidad que tiene Rossi ante los micrófonos de nosotros, de los periodistas, de todo lo que habla el piloto de Del Viso, también un informe sobre Diego Montero, el ingeniero del campeón, por eso este título a modo de referencia, el ingeniero Diego Aventín y el TC Pista con la victoria de Mauricio Lambiris, la primera del piloto uruguayo ya radicado hoy en día aquí en Argentina en el TC Pista y uno de los firmes candidatos que tendrá la telonera. Niki, gracias por la visita, ojalá se siga reuniendo de esta manera, le mando salud a la gente de Lustov ya que estamos con ellos y le damos la bienvenida a la gente de Lustov en este programa, en esta noche también de Televisión. Gracias a ustedes, un saludo también a Ricardo, como bien dijiste, bueno, esperemos obviamente que lo más difícil es mantenerse, así que antes que nada un saludo grande también felicitar en el Día del Mecánico a mis mecánicos, a todo mi equipo, a Claudio Barof, a los Chispuranga, bueno, obviamente como te dije anteriormente, esperemos mantener el nivel. ¿Te puedo poner ficha para la Copa de Oro o sí? Deja una fichita de poco. Vamos a hacerlo por sí, una fichita de poco. Alberto, ¿te quedás? Queremos ir a hablar contigo en el living. Bueno, con mucho gusto. Quédate, no te vayas, ya llegamos con Alberto Canapino, nos vamos al living, vamos a hablar de su trayectoria, anécdotas imperdibles y también obviamente del automonismo actual que estamos viviendo hoy en día aquí en Argentina. Un solo coadyuvante para asegurar el control en la aplicación de insecticidas y fungicidas. Speedwet Siliconado, su mejor arma para llegar al blanco. Preparate para disfrutar. 8.020 policías, 500 patrulleros, 185 motos, 4 ciclos y todo terreno, 7 helicópteros policiales y sanitarios, 10 hospitales móviles, 90 radares y 2.100 guardavidas están preparados para cuidarte. Buenos Aires, activa como nunca. El verdadero valor de la amistad, sabrositos, tu mascota sabe. Esa foto es Balcarce, 1986. Atrás vienen Pizandelli y Rubén Daray, el campeón de ese año. Y el que maneja el 2, 1500, número 9, Rubén Luis de Palma. ¿Ese auto fue el comienzo de todo, Alberto? Sí, 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 sí. Era chiquito. Tenía 22 años. Mirá. Yo dejé de estudiar a la facultad y Luis me dio la posibilidad de, primero, de armar los motores de prueba del TC2000. A los 15 días abrió la puerta y me dijo, me peleé con De Guidi, me peleé con De Guidi y tenés que hacer los motores vos. y a los pocos meses... Cosa de De Palma. Sí, cosa de De Palma. Y a los pocos meses se hizo ese auto que yo me acuerdo que me dio la posibilidad de mí de hacer los diseños. Estuve trabajando con Berta en el diseño de las suspensiones. No existían computadoras en ese momento y bueno, en el 86, no me acuerdo, creo que fue abril, no, marzo del 86. Marzo del 86. La primera carrera inaugural de campeón. Exacto. Con un reglamento especial, Alberto. Tenían deflector arriba del techo y capaz que se ve en la foto del alerón trasero. Tenían deflector como tienen los fuertes hoy en día. Claro, el sombrerito que le dicen ahora alerón trasero. ¿Y qué hizo De Palma ese día? Ganó por afuera. Sí, 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 ganó con una superioridad muy grande y de hecho se cambió el reglamento para la segunda carrera. En la segunda carrera salió con el reglamento como balcarce. Ah, que le agarró la bandera negra y se la puso. General Roca, yo estaba, no acuerdo. Y bueno, hubo algunos entredichos, boxeo y varias cosas más. Así que ahí se terminó la carrera deportiva del 2500 que estuvo suspendido seis meses, Luis. ¿Era otro automovilismo, Alberto? ¿Se podía trabajar de otra manera? Sí, era mucho más libre. De hecho, este auto, por ejemplo, tenía la suspensión trasera semi-arrastrada, o sea, el auto original era eje rígido, le habíamos puesto una suspensión trasera con brazos semi-arrastrados como la del Sierra. Sí, se podía crear mucho más libremente, obviamente. ¿Y hoy qué automovilismo tenemos? En base a esto de crear, de innovar, con un automovilismo mucho más estandarizado, ¿no? O sea, no sé si mejor o peor, diferente, obviamente, para quienes nos gustó siempre hacer cosas, generar cosas, diseñar, hoy en día cada vez se va más en un camino de estandarización, ¿no? Y hoy en día eso saca más diferencia que antes, Alberto, el tema de poner a puesta a punto un auto, el piloto tiene la misma importancia que antes. ¿Vos cómo ves ese conjunto de puesta a punto y piloto? No, yo creo que los pilotos se potenciaron, o sea, la diferencia que hoy en día hace un piloto es más importante que en otras épocas, porque en otras épocas si un piloto tenía el mejor equipo con los mejores desarrollos, con los mejores motores, con todo, quizás podía tener alguna deficiencia e igual ganar. O sea, y también pasaba que los grandes pilotos se juntaban con las mejores estructuras y esos conjuntos hacían una diferencia muy grande. ¿94, 95? ¿5, traverso, canapino, pedazón? Y presupuesto libre. Entonces, esos conjuntos hacían casi imposible que otros pudieran competir. Y bueno, hoy en día todo eso desapareció. Que yo no puedo decir que sea peor. Puedo decir que, bueno, no es lo que me gusta o de la manera que yo crecí en el automovilismo. probablemente para los pilotos sea mejor porque seguro que es mejor porque un piloto de pronto entra al TC y pasa como Niki, que puede estar peleando con los grandes. y antes... Accede a los recursos técnicos que antes no hubieran llegado. Exactamente. Antes las grandes estructuras, los preparadores fuertes estaban en tres o cuatro autos y los que llegaban nuevos quizás pasaban años hasta que pudieran pelear. ¿Vos si tuvieras que diseñar los reglamentos actuales ¿lo harías parecido a cómo está? ¿O sabiendo la situación económica y esta variable que vos decís de darle oportunidades a todos de tener acceso a los elementos ¿harías un automovilismo de este tipo o distinto? Lo que pasa es que tengo que analizar si la respuesta te la doy por lo que a mí me gusta o por lo que creo que es mejor para las categorías. Por lo que yo creo que es mejor para las categorías porque lo que te gusta ya sabemos que es hacer el prototipo del Dakar que es la satisfacción. Me imagino. De cierta manera creo que está bien. Lo que quizás no está tan bien es a veces no tener en cuenta lo que puede pasar cuando estandarizas tanto. Pero creo que es una buena medida para que todos tengan los mismos elementos y el mismo potencial. ¿Tener el mismo elemento tener el mismo potencial es casi sinónimo de carreras aburridas? Te pregunto porque antes era mucho más libre y veíamos carreras espectaculares. Ni hablar, ni hablar. O sea, todo eso va en el deterioro del espectáculo. O sea, por eso hay que inventar cosas nuevas para revivir el espectáculo. Porque antes vos tenías un preparador que tenía un motor que funcionaba muy bien en alto régimen y mal en bajo régimen. O un chasis que andaba muy bien en lo lento y mal en lo rápido. Entonces, todo eso hacía que esa mezcla generara espectáculos mucho más interesantes. Uno pasaba en una recta y el otro le echicaban la curva. Exactamente. Hoy en día con puesta a punto ¿qué podrás generar? Dos décimas, tres décimas. O sea, como mucho. O sea, los autos son todos muy parecidos. O sea, van a ser muy parecidos. Entonces, lo que se puede lograr con puesta a punto es muy poquito. Y bueno, eso hace de que después en la pista el espectáculo sea muy difícil que se dé. Alberto, sos un constructor con muchísima trayectoria con muchísimos logros. ¿Serías cabeza técnica de alguna categoría en algún momento de tu carrera? Con todo esto que te está preguntando Diego por el tema de vos evaluar un reglamento, de hacerlo, de pensarlo. No, no, no. En algún momento lo pensé. Estuviste cerca, ¿no? 2007, 2008 era. Sí, estuve muy cerca con acuerdos verbales cerrados y después no no prosperó. No, no, no me gustaría. Es muy difícil ser dirigente o estar en la parte creo que es muy ingrato. hay que ser muy especial para poder llevar adelante todo porque no solamente están las cuestiones técnicas sino están las cuestiones políticas las presiones y todo. Yo por mi forma de ser duraría muy poco. Volvamos un poquito atrás. Del 1500 pasaste a trabajar con Noreste. Vos te fuiste una vez a trabajar con el equipo oficial Renault. Exactamente. Yo cuando a Luis lo suspenden hice una carrera de TC. me acuerdo con Marinkovic armándole el auto con una Coupe Dodge. Fue mi primera experiencia en TC ahí que fue solo una sola carrera. Y después de Oresta me dio la posibilidad de trabajar a Altagracia para ser director técnico del Vertesport que era la Coupe Fuego con Traverso y Guerra y trabajar en el desarrollo del auto de Fórmula 3 que fue a correr a Europa que bueno yo fui con el equipo a Alemania a la Fórmula 3 alemana. ¿Por qué no resultó ese proyecto? ¿Falto presupuesto o tiempo? No. Yo considero que el proyecto resultó el tema es que se había vendido una expectativa mucho mayor de la realidad. O sea digamos el alemán que había hecho la inversión para que fueran los autos a Europa creía que íbamos a bajar los autos y le íbamos a sacar una vuelta al segundo. No solo el piloto recorremoslo. Y la realidad es que en un parque de 30 autos se clasificó creo que décimo en la primera carrera o sea contra todas las grandes estructuras europeas Dallara Ralt así que el resultado no fue malo pero se había creado una expectativa mucho mayor entonces quien había hecho la inversión no había hecho la inversión en un proyecto a largo plazo para crecer sino de comprar un auto ganador entonces cuando el auto no fue ganador el proyecto en los 90 días se cayó y ahí finalizó el proyecto de Europa. ¿Qué te dejó el paso con Berta? Prácticamente todo o sea yo tuve la suerte de arrancar con un con muy poca edad tener la posibilidad de recoger mucha experiencia de muchos años de experiencia por parte de Berta tenerlos a mi disposición sobre todo por el hecho de que se diseñar un auto de cero como uno es un auto de Fórmula 3 y uno estar a cargo de ese proyecto bajo la dirección de Berta para tener el proyecto a cargo como que tenía que conocer todos sus pensamientos en todas las áreas entonces me hizo ganar años de experiencia y bueno me sirvió muchísimo obviamente y al mismo tiempo también participar en el proyecto de la escupé fuego que hasta ese momento el equipo estaba dentro de la fábrica Renault y pasó a estar dentro del taller de Berta entonces también tuve la posibilidad de aprender de autos con techo en ese momento Diego te mencionó 94-95 y la época de Traverso con los éxtiles de Turismo Carretera y también en TC2000 ¿qué te dejó Traverso? él te preguntaba ¿qué te dejó de Berta? ¿hay un piloto como el Flaco? ¿qué le dejó a Alberto Canapino? y muchísimo también creo que ahí fue el momento de poder consolidar toda la experiencia que habíamos adquirido tenerlas en un taller propio digamos por la estructura era nuestra en ese momento hacíamos tanto el auto de TC como el equipo Peugeot de TC2000 de hecho en el 95 tuvimos la suerte de poder ganar los campeonatos en las dos categorías en el TC2000 mismo momento y Traverso era muy digamos voy a separar el Traverso humano del Traverso profesional ¿no? y bueno tenía una habilidad muy grande para para cómo armar los conjuntos cómo cómo pensar más allá del auto de carrera sino en en todo el grupo y era muy hábil para saber qué necesitaban los autos de carrera darse cuenta uno puede ser un técnico pero necesita mucho de la información del piloto más allá de que exista la gestión de datos todo o sea lo que lo que un piloto te brinda o la información que te da es muy importante para poder evolucionar y él se vendía como que tenía cero conocimientos técnicos para valorizar más sus cualidades como autos pero en realidad era una de las tantas cosas que decía Traverso para vender su imagen ¿no? a él no le gustaba probar pero sin embargo si tenía probar probaba bien digamos sí no le gustaba probar pero daba una vuelta en el auto y sabía perfectamente que necesitaba el auto para evolucionar pregunto vos estuviste con él y antes había estado con Luis y Palma si bien estuviste poco con Luis como piloto digamos los dos tenían esa característica común de ser dos intuitivos que improvisaban perfecto y rápidamente lo que necesitaba el auto sí dos talentosos tremendos era como una similitud entre ambos sí sí pasa que bueno es como que la etapa de Luis terminó antes que la del flaco o sea pero pero sí eran dos talentosos con intuitivos totalmente ¿y cómo vivís Eloy trabajando con Agustín con tu hijo habiendo trabajado con pilotos de las características de Palma y de Traverso? disfruto de poder seguir en el automovilismo o sea en definitiva va a ser dentro de poco de 30 años que arranqué en el automovilismo y bueno poder seguir estando es importante compartir con con un hijo también me da satisfacción porque es un poco cuando quizás te está cansando el automovilismo tener la posibilidad de compartir con con un hijo con un hijo la actividad tengo el chiquito de 13 que está arrancando así que tengo para bate para rato claro tengo para para rato así que lo disfruto la verdad que disfruto mucho del automovilismo o sea en todos estos años me han pasado cosas buenas malas hay cosas que nos han salido bien otras mal pero pero estoy en un buen momento y disfrutando mucho de de la vida y del automovilismo Alberto para un piloto la cuspe máxima es el turismo carretera un campeonato de turismo carretera dicen que es el logro más preciado que en su carrera deportiva pueden llegar a tener y para un constructor es lo mismo en cualquier categoría o el turismo carretera por ser la más popular también tiene un peso importante dentro del logro que tuviste y no la realidad es que la popularidad que tiene el TC hace de que digamos que se viva se viva más la pasión de la gente o sea de nuestro si bien nosotros tuvimos nuestro primer campeonato de TC en el 95 con Traverso por ejemplo cuando fue el campeonato del 98 con Guillermo fue fue tremendo lo que se generó en ese momento que estaba toda la rivalidad que teníamos que había Traverso Canapino las peleas todo eso se hizo que la gente tomara partido que es una parte importante del espectáculo y del automovilismo o sea saco un poquito de tema pero antes había hinchas de los motoristas de los chasistas como que la gente de las pruebas de la ciudad se palpitaba qué tiempo había hecho qué había hecho el motorista si había tenido un desarrollo nuevo o sea la gente se involucraba más se involucraba más en esas cosas entonces cuando llegaba la carrera es como que todo eso formaba parte del sistema hoy en día al no existir las pruebas al ser todo más parecido creo que eso enfrió un poquito el automovilismo pero bueno volviendo al tema son cosas diferentes que un campeonato de DC 2000 está más relacionado con la tecnología con los desarrollos y un campeonato de DC está mucho más relacionado con la popularidad y lo que se genera en el público la última pregunta que son dos palabras para que me definas cómo quedó pendiente uno y cómo es el otro NASCAR NASCAR algo me hubiera siempre me gustó hacer algo a nivel me hubiera gustado hacer algo a nivel internacional por eso intentamos hacerlo de NASCAR la crisis 2008 y el contexto no dio para avanzar y creo que el DACA reemplazó esa esa ilusión o eso que me hubiera gustado hacer que es hacer algo a nivel internacional agregándole que tiene todo lo que uno puede trabajar y crear que quizás se perdió en el automovilismo argentino así que por eso me creo que me apasionó tanto muchas gracias Alberto un gusto tenerte acá gracias bueno así estuvo Alberto Canapino en la ley de Largaron pausa volvemos para hablar de DC Pista y todavía queda algo muy importante análisis de la maniobra Werner Silva y unos cuantos antecedentes de la historia reciente y un poco más atrás un solo coadyuvante para asegurar el control en la aplicación de insecticidas y fungicidas Speedwet Siliconado su mejor arma para llegar al blanco prepárate para disfrutar 8.020 policías 500 patrulleros 185 motos 4 ciclos y todo terreno 7 helicópteros policiales y sanitarios 10 hospitales móviles 90 radares y 2.100 guardavidas están preparados para cuidarte buenos aires activa como nunca el verdadero valor de la amistad sabrositos tu mascota sabe momento del TC Pista crosser y momento del TC Pista amigas y amigos en esta noche de martes decíamos en la apertura gran carrera de Mauricio Lambiris consiguió la primera victoria en el TC Pista y me parece que después de la serie no se lo imaginaba pero el domingo el domingo la de la final pusiste todo como te va Mauricio felicitaciones bueno muchas gracias y buenas noches y gracias por la invitación bien una victoria que se hizo esperar pero llegó quizás en el fin de semana que menos pensabas por como se había dado la cosa no si habíamos arrancado complicado con la serie un par de toques un par de pasadas de otros pilotos pero bueno errores se pudo cometer la pista estaba muy complicada si no había llovido estábamos tocando con Malisa y bueno el enojo lógico de por ahí que se nos escape la chance de largar en primera fila pero nada más que eso hablamos mucho en el primer bloque de este tema del sistema de puntajes de lo que se pena abandonar y un piloto que abandonó estas dos carreras que se ha presentado venía muy bien en Neuquén es campeón y con un potencial en Paraná el campeón del TC Mora Salon Ruggero ¿cómo te va? buenas noches hola buenas noches gracias por la invitación bueno contame cómo se viene dando la temporada porque el rendimiento me parece que estuvo el potencial estuvo ahora la suerte faltó un poquitito tanto en Neuquén como Paraná si la verdad que si arrancamos complicado por el tema de los abandonos por eso creo que el auto está tranquilamente el conjunto está tranquilamente para estar dentro de los 10 primeros siempre venimos hablando a mi siempre pego un salto muy grande de lo que es el viernes al sábado por el simple hecho de que no conozco las pistas y siempre pego el salto por ende siempre los sábados voy a estar un poquito mejor en el caso de de Neuquén mejoré la clasificación me metí sexto en este caso tenía para meterme también dentro de los 10 pero fue una lluvia incluso el entrenamiento de la mañana con los parciales y la vuelta digamos que no no se cerró por adelante estábamos también dentro de los 10 estábamos sexto creo así que creo que que es muy bueno si bien la suerte no nos acompaña estoy tranquilo de que tengo un auto que va bien digamos nos falta animar algunas cimitas con respecto a lo que son los 3-4 primeros pero estamos muy bien nos metemos en la final vamos a ver lo que pasó en Paraná el domingo ganaba Mauricio Lambiris y así se daba la segunda del año para el TC Pista ahí estamos viendo el momento de la largada bueno Federico Pérez que se corta adelante y le pregunto a Mauricio Lambiris Mauricio el único for entre tanto Chevrolet salvo lo de Perlo que también venía siendo muy bueno si no en realidad Perlo Franquito Benedicti funcionaron bien bueno Alan que no pudo cerrar la vuelta en clasificación creo que hoy por hoy en la categoría hay una cantidad de Chevrolet notoria mucho más que la cantidad de Ford y eso por ahí hace que el Chevrolet tenga más posibilidad pero únicamente por cantidad de vehículos en pista después creo que hay varios Ford que están funcionando muy bien que tienen que terminar de redondear nada más Alan era lo que esperabas el test pista el salto que pegaste como hablamos de Troce que debutó de buena manera pegando el salto del TC Pista al TC cómo fue tu paso del TC Mobra al TC Pista y cómo te encontró a vos personalmente ah bueno en cuanto al equipo y el funcionamiento nuestro creo que sigue siendo lo mismo el año pasado obviamente que es una categoría mucho más competitiva pilotos más agresivos pero a la marca cómo la ves en estas dos carreras que han corrido veo que digamos en relación hay más Chevrolet adelante que Ford fuera de eso creo que la primera fecha Mauricio fue contundente estaba adelante también les corría digamos segundo mejor Ford creo que estaba yo la otra fecha digamos hay uno que otro Ford pero veo más contundente adelante los Chevrolet de hecho Federico Pérez que el año pasado peleó el campeonato con Ford se pasó a Chevrolet se cambió de marca y está teniendo un gran rendimiento con el auto que utilizó Nicky Trosset que le permitió pelear el campeonato dentro de la estructura Trota Racing ¿crees que va a ser así todo el campeonato Mauricio? o esto es un anticipo y va a haber quizás otros que se van a disparar te pregunto por lo dulcerio y lo tuyo que fue contundente no creo que que hay muchos pilotos que están funcionando muy bien en el Tacarras digo que Fede Pérez Dirucio bueno creo que hay un piloto Nico González el campeón de equipo creo que que también va a ser un piloto duro y obviamente el conjunto Urcera-JP hoy marcan un poquito una diferencia que creo que cada vez es menos yo ya lo había comentado en la carrera pasada ahí estamos más cerca pero creo que todos estamos más cerca así que Camilo Echeverría también por ahí con un poquito de mala racha pero es un auto que funciona muy bien Mauricio mirás de reojo el tema del lastre o pensás que es puro tocuén como se dice habitualmente porque viste que muchos dicen no cargamos los kilos ahora no vamos a ir para atrás vos ganaste por primera vez son 20 kilos que van al Ford si no creo que es algo de influir pero hoy por hoy por como está el reglamento deportivo hay que salir a ganar todo lo que se pueda si hay que cargar kilos se cargarán kilos y hay que trabajar para que los kilos no veran tanto creo que como está el reglamento deportivo hoy ganar carreras sirve y mucho Alan como te preparás con la mirada puesta en junio sabiendo que es un circuito técnico distinto a lo que estás quizás corriendo como Paraná bien creo que digamos cuanto a simuladores camarita le vengo poniendo mucho tiempo a eso es lo que digamos lo más cercano que puedo hacer si bien el jueves puedo llegar a dar una vuelta al circuito con un patriciclo con una moto un auto digamos para referenciar el circuito estoy laburando mucho en eso mucho en lo físico y creo que tenemos que andar bien Junín te digo el auto en la dos primeras carreras se mostró muy firme más de lo que yo pensaba quizás y creo que en Junín que digamos es un circuito técnico pero no tan técnico como lo es Paraná creo que vamos a tener que andar dentro de los 10 primeros gracias Alan lo mejor para Junín gracias a ustedes por la invitación agradecerle a todo mi equipo a Ramón a Fabián que bien que van sabrositos ahí lo veo bien están todos lados a toda mi publicidad y a Durante por los motores Mauricio gracias también a vos felicitaciones para la victoria obtenida te pones el traje de candidato no sé si te pesa si no te pesa pero para esta temporada vas como candidato para llevarte el campeonato bueno muchas gracias por la invitación espero que no pese creo que falta mucho todavía hay que seguir sumando y seguir trabajando bien y bueno déjame agradecer a toda la familia Werner a Manchete Esteban por los motores a todas las publicidades a toda la familia que siga apoyando carrera tras carrera y ojalá podamos devolver todo ese gran esfuerzo que hacen todos atrás nuestro con buenos resultados hablando de Werner que bloque se viene te preguntaba Silva Werner ¿qué? en el desenlace de la maniobra la culpa de Werner lo debatimos ahora en el living se suma nuestro comentarista deportivo Gustavo Duranesian también Diego Sorrero y la polémica del fin de semana una maniobra más Werner de Silva lo analizamos y usted va a participar también Edman distribuidor nacional de amortiguadores y enragues SACS solicite SACS en Edman Israel 34 Bahía Blanca sucursales en Mendoza Rosario Rafael Aitaraná en internet edman.com.ar Un solo coadyuvante para asegurar el control en la aplicación de insecticidas y fungicidas Speedwet Siliconado su mejor arma para llegar al blanco prepárate para disfrutar 8.020 policías 500 patrulleros 185 motos 4 ciclos y todo terreno 7 helicópteros policiales y sanitarios 10 hospitales móviles 90 radares y 2.100 guardavidas están preparados para cuidarte Buenos Aires activa como nunca El verdadero valor de la amistad Sabrositos Tu mascota sabe Bueno y en el momento de la polémica del análisis todavía hemos presentado Gustavo no pensamos que va a ir tan seguido Llegó el bioquímico Ya está Ya se viene de todos los martes Bueno este fin de semana se dio la polémica entre Warner y entre Silva Está bien usada la palabra polémica porque al fin y al cabo no hubo sanción pero lo que queremos analizar con vos Gustavo te damos la buena noche y también a Mateo que hoy nos acompaña Vine a ver lo que no tiene que hacer Claro Es perfecto Es si este tipo de barridas de pista valen o no valen si se tendrían que dar o no dar por parte de los pilotos ¿Cómo estás primero? Bien ¿Viste la maniobra? Me imaginé cuando vi el coso me va a llamar a ir tú en el lunes que para que vaya seguro Bueno tenemos antecedentes nosotros me quiero meter ya en lo que en lo que pasó el domingo en la serie Silva y Warner largaban a la par y se dio esta maniobra que vamos a ver ahora Se había arrancó sabiendo que perdía la posición Mariano Porque Silva estira por fuera para hacer la tijera Se dio mucho mejor esa curva y sabía que al final iba a pasar Bueno Silva deja el auto puesto y hay un volantazo del pato para no tocar el pasto En realidad el pato por lo que veo toca el pasto y cuando toca el pasto el auto se corre un poquito por lógica porque está el pasto mojado y produce ese toque A ver entre los dos obviamente el culpable es Mariano porque lo fue llevando casi hasta el límite del pasto del pato Si vos me decís el de atrás el de atrás siempre como decíamos el otro día si el de atrás levanta el toque no se produce pero en esos casos hay que ver quién es el más culpable de los dos Pero este tipo de barridas vale por parte de los pilotos porque siempre se aperciben y ahora con este desenlace el sancionado hubiese sido Warner quizás si no terminara nada era percibimiento para Mariano Yo creo que Mariano no pensó que estaba tan cerca al auto del pato Mariano cuando vio que salió mal de la curva por instinto automáticamente se fue tirando para la izquierda para evitar el sobrepaso al final de esa recta una recta larga Lo que no pensó es que estaba tan cerca al auto del pato el pato obviamente salió mucho mejor y se produjo el toque O sea el pato aguantó lo que pudo hasta que llegó el pasto cuando llegó el pasto lo tocó y ese cachito que tocó el pasto el auto obviamente se cruzó o se corrió un cachito y lo tocó a Mariano ¿Es un toque de carrera o es una maniobra sancionable? Porque ahora los antecedentes que vamos a ver justamente tienen sanciones Yo no sé lo que pasó antes Para mí eso no es sancionable porque vos tenés un solo cambio de trayectoria para hacer Mariano Niven salió de esa curva y empezó el cambio de trayectoria Pero bueno no estaba Pero si lo había iniciado la maniobra sobrepaso Ese es el tema Pero hay que ver desde dentro del auto qué perspectiva tenés por los espejos ¿Sí? Porque vos tenés podés pensar que está más lejos más cerca pero es milimétrico a ese nivel Y la discusión con la Ayrton Yo no puedo entender todavía un piloto siga diciendo me tengo que terminar de llegar por los espejos y si a veces no lo ves o no podés medir vos haces maniobra Yo creo que el piloto tiene que intuir si viene arriba y obviamente que intuís Porque si no vos una maniobra la no podés realizar A mí no me entra en la cabeza Pero bueno También podés jugar a cerrarte con la excusa de buscar la cuerda Y en realidad En ese caso puntualmente se veía perfecto por los espejos del auto del pato Se veía perfecto El tema es saber si está tan lejos o tan cerca de la cola ¿Vemos los antecedentes? Antes dejamos abrir las redes sociales con el hashtag maniobra.tc La gente puede dejar su opinión acerca de estas polémicas que estamos viendo porque no solo se dio con Warren y con Silva sino que hay antecedentes La primera que vamos a mostrar es la de Aventín y Castellano El año pasado ¿Se acuerdan? En San Luis Se dio en San Luis Castellano le cerró la marcha a Aventín Los comisarios deportivos le dijeron a Pinchito Tenés que dejar el puesto Esto pasaba Misma categoría Turismo Carretera En una serie también Aventín va a pasar Inicia la maniobra Castellano lo cierra Los comisarios por radio le dicen a Castellano devolver No devolver Cede el puesto porque hiciste una mala maniobra Nunca había pasado y nunca más volvió a pasar Es cierto que pasó hace poco Esto fue hace 5 carreras Pero no volvió a pasar nunca más Tenía mucho más el auto puesto en esa maniobra Aventín que la maniobra del Pato Silva con Werner Y también el pasto estaba en otras condiciones Porque vos fijate que había llovido el sábado y eso también complicó un poco la maniobra de Silva No sé cómo logriste El auto venía mucho más a la par en este caso Tal vez puede haber sido sancionable A mi entender cuando el auto está a la par como en ese caso te tenés que quedar quieto Ya está Ya está la posición perdida No es el caso de Mariano Una salvedad La CTC en Neuquén en la primera carrera dio la orden dio un apercibimiento a Werner cuando le hizo lo mismo a Arduzzo en la serie El tema que acá no hubo tiempo de que haya un apercibimiento fue la única maniobra La primera ya salió Además Werner quedó No, pero varios dijeron ¿Cómo no lo apercibieron a Werner? ¿Y para qué si no podés apercibirlo si ya salió de pista? No hubo una segunda oportunidad posible, digamos ¿No? Vamos a otro antecedente Vamos a otro antecedente porque esto se dio en el TC Pista año 2012 en Posadas con una curva que tiene una salida similar pero para el otro lado y se dio entre Arduzzo y entre Camilo Echevarría Vamos a analizarla Acá sí hubo sancionado y acá quiero después hacer una pregunta El que va por afuera va a ser Arduzzo que le cierra la marcha a Echevarría y Echevarría deja el auto puesto El toque es milimétrico también, ¿eh? Había apelitas un cachito de Echevarría pero Arduzzo viendo que iba a perder la posición al final de la recta lo cerró Acá la consecuencia es mucho peor que la de Werner y acá el sancionado el sancionado fue Camilo Echevarría Los dos fueron sancionados pero Camilo Echevarría también y estamos hablando de que acá el sancionado se toma en cuenta al final de la maniobra y yo creo que a veces ¿y por qué? pero no debería ser así claro la consecuencia no se llega a mí ¿verdad? para mí no a ver si las maniobras son las mismas en ese caso cuando se fue Mariano Hoy no había nada pero porque fue en ese lugar pero habría un auto despistado que quedó mal parado que dijeron no, el auto queda seguro fuera de la pista y el auto de Mariano se despiste y lo choca y es espectacular digamos la finalización de la maniobra y tal vez ahí hubiese sancionado para mí las maniobras son las mismas la diferencia es que hay un talud ahora esta maniobra tuvo dos fechas de suspensión Camilo Echavarría y una la tuvo Facundo Arduza vamos a ver otra la última maniobra año 2006 en Paraná mismo circuito y mismo lugar mirá lo que pasó Catalan Magni y el Pato de Palma es exactamente igual miren esto salen de la curva 2 Catalan por afuera y el Pato por adentro Catalan cierra cierra, cierra, cierra se enganchan a pelitas sale Catalan calcado es la misma maniobra ¿y qué pasó? nada toque de carrera toque de carrera Di Palma terminó segundo de carrera y terminó segundo y nadie dijo nada nadie sancionó a nadie este es el antecedente creo más claro de lo mismo exactamente de lo mismo ¿hay que dejar el auto puesto? depende del que viene atrás siempre depende del que viene atrás ¿y un piloto tiene en cuenta el que piloto que viene atrás? ¿al rival? para hacer la mayora yo dentro del auto si me pasa eso y vengo atrás sé que si lo toco es un desparramo interesante está en mí levantar o no también ¿quién me lleva a este celular? claro el que se viene cerrando me está llevando usted al pasto si yo sigo por el pasto y muerdo una rueda al pasto sin querer antes de intentar levantar también hago un trompo bárbaro si el de atrás no quiere si el de atrás no quiere no hay toque es así pero tenés que evaluar en esos casos quién es el más culpable de los dos ¿por qué se produjo eso? ¿por qué los dos se fueron para el lado del pasto? porque el de afuera lo fue llevando al pasto al otro y el otro bueno a veces no levantó y a veces levantó tarde gracias comentarista deportivo gracias no sé también muchas veces que veo las cámaras de adentro sería muy bueno tener ese material vamos a intentar conseguirlo trajiste libros así es este año se cumplen 20 años de la muerte de Ayrton Senna que nos marcó creo por lo menos a muchos de los que estamos en el automovilismo así que el libro de Francisco Santos que es un escritor portugués que siguió mucho tiempo a Ayrton Senna es el libro que recomendamos en el día de hoy cuenta desde adentro acompañándolo a Senna muchas de las partes trascendentes de su carrera deportiva así que esta es la recomendación de esta semana algo para el martes que viene que me quedó picando pero quiero que adelante vos dijiste que tenés una propuesta una propuesta con el tema del puntaje cortito pues ya nos vamos sí cortito es simplemente que no le den puntos a todos le den nada más que a los 10 primeros al primero 25 y al décimo 5, 2 no importa cuánto así hay escalonado el puntaje entre los puestos y todos van para adelante las series a los 3 primeros nada más lo pensamos para el martes que viene lo dejamos para el martes que viene vamos a armar una propuesta dale gracias Diego nos vamos al martes gracias Diego será hasta el martes que viene gracias Gustavo también Mateito gracias también ahora puedes hablar bueno nos vamos martes que viene nos reencontramos por este mismo canal gracias Automovilismo gracias País Ferrero gracias Argentina será hasta todos los momentos que tengan buena noche chau chau este programa Grupo Odin constructora de naves industriales y grandes superficies Edman distribuidor nacional de autopartes www.edman.com.ar sabrositos tu mascota sabe concorplast todo en plástico para tu baño y tu cocina www.concorplast.com.ar presenta ARBA ley penal tributaria pagar es la única opción Montanari concesionario oficial Fiat Ford y Volkswagen Speed Agro excelencia e innovación LUXTOF innovación y servicio subterráuto en la semana de la semana cosilla tuto visa es la gran tributaria Tat Facebook col appoint mi qu erel